El libro de Números, capítulo 22 Luego el pueblo de Israel viajó a las llanuras de Moab y acampó al oriente del río Jordán, frente a Jericó. Balak, hijo de Sipor, el rey moabita, había visto todo lo que los israelitas hicieron a los amorreos. Entonces, cuando el pueblo de Moab vio que los israelitas eran muchos, se aterró. El rey de Moab dijo a los ancianos de Madian, Esta muchedumbre devorará todo lo que está a la vista, como un buey devora el pasto en el campo. Entonces Balak, rey de Moab, envió mensajeros para llamar a Balaam, hijo de Beor, que vivía en Petor, su tierra natal, cerca del río Éufrates. Su mensaje decía, Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto y me amenaza. Ven, por favor, maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. De esta manera quizá yo pueda conquistarlos y expulsarlos de la tierra. Yo sé que sobre el pueblo que tú bendices caen bendiciones, y al pueblo que tú maldices le caen maldiciones. Entonces, los mensajeros de Balak y los ancianos de Moab y de Madian partieron con el dinero para pagarle a Balaam a fin de que maldijera a Israel. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el mensaje de Balak. Quédense aquí esta noche, y en la mañana les diré lo que me indique el señor. Así que los funcionarios de Moab se quedaron con Balaam. Esa noche, Dios vino a Balaam y le preguntó, ¿Quiénes son estos hombres que te visitan? Balaam le dijo adiós. Balak, hijo de Sipor, rey de Moab, me envió este mensaje. Mira, una inmensa multitud que cubre la faz de la tierra ha llegado de Egipto. Ven y maldíceme a este pueblo. De esa manera quizás podré hacerles frente y expulsarlos de esta tierra. Pero Dios le dijo a Balaam, No vayas con ellos ni maldigas a este pueblo, porque es bendito. A la mañana siguiente, Balaam se levantó y les dijo a los funcionarios de Balak, Regresen a casa. El señor no me dejará ir con ustedes. Entonces los oficiales moabitas regresaron al rey Balak y le informaron. Balaam se negó a venir con nosotros. Así que Balak intentó de nuevo. Esta vez envió a un mayor número de funcionarios, aún más distinguidos que los que envió la primera vez. Llegaron donde estaba Balaam y le transmitieron el siguiente mensaje. Esto dice Balak, hijo de Sipor. Por favor, no permitas que nada te impida venir a ayudarme. Te pagaré muy bien y haré todo lo que me pidas. Solamente ven y maldíceme a este pueblo. Entonces, Balaam les respondió a los mensajeros de Balak. Aunque Balak me diera su palacio repleto de plata y oro, yo no podría hacer absolutamente nada en contra de la voluntad del señor mi Dios. Pero quédense aquí una noche más y veré si el señor tiene algo más que decirme. Esa noche, Dios vino a Balaam y le dijo, Ya que estos hombres vinieron por ti, levántate y ve con ellos, pero solo haz lo que yo te indique. A la mañana siguiente, Balaam se levantó, encilló su burra y salió con los funcionarios moabitas. Pero Dios se enojó porque Balaam iba con ellos. Así que envió al ángel del señor a pararse en medio del camino para impedirle el paso. Mientras Balaam y dos de sus sirvientes iban montando, la burra de Balaam vio al ángel del señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. La burra se apartó del camino y se desbocó hacia un campo. Pero Balaam la golpeó y la obligó a regresar al camino. Entonces, el ángel del señor se detuvo en un lugar donde el camino se hacía estrecho entre las paredes de dos viñedos. Cuando la burra vio al ángel del señor, trató de pasar, pero aplastó el pie de Balaam contra la pared. Así que Balaam la golpeó de nuevo. Entonces, el ángel del señor se adelantó y se plantó en un lugar tan estrecho que la burra no podía pasar del todo. Esta vez, cuando la burra vio al ángel, se echó al suelo con Balaam encima. Entonces, Balaam, furioso, volvió a golpear al animal con su vara. Así que el señor le dio a la burra la capacidad de hablar. ¿Qué te he hecho para merecer que me pegues tres veces? ¡Me has dejado en ridículo! ¡Si tuviera una espada, te mataría! ¡Pero yo soy la misma burra que has montado toda tu vida! ¿Alguna vez te he hecho algo así? ¡No! Entonces, el señor abrió los ojos de Balaam y vio al ángel del señor de pie en el camino con una espada desenvainada en su mano. Balaam se inclinó y cayó rostro en tierra ante él. ¿Por qué le pegaste a tu burra tres veces? Mira, he venido a impedirte el paso porque con terquedad te me opones. Tres veces la burra me vio y se apartó del camino. Si no, te aseguro que te habría matado a ti y habría dejado a la burra con vida. Entonces Balaam le confesó al ángel del señor. He pecado. No comprendí que tú estabas parado en el camino para impedirme el paso. Volveré a casa si te opones a mi viaje. Pero el ángel del señor le dijo a Balaam, Ve con estos hombres, pero habla solamente lo que yo te diga. Así que Balaam siguió con los funcionarios de Balak. Cuando el rey Balak supo que Balaam estaba en camino, salió a su encuentro a una ciudad moabita situada en el río Arnón, en la frontera más distante de su tierra. ¿No era urgente la invitación que te envié? ¿Por qué no viniste enseguida? ¿No me creíste cuando te dije que te honraré con una generosa recompensa? Mira, ya he venido, pero no está en mis manos decir lo que yo quiera. Hablaré únicamente el mensaje que Dios ponga en mi boca. Luego, Balaam acompañó a Balak a Kiriatuzot. Allí el rey sacrificó ganado y ovejas y envió porciones de la carne a Balaam y a los oficiales que estaban con él. A la mañana siguiente, Balak subió con Balaam a un lugar llamado Bamot Baal y desde allí se podía ver parte del pueblo de Israel. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanita de notificaciones para que siempre estés al día con nuestros nuevos recursos. Recuerda seguirnos también en nuestras redes sociales. Descarga ahora mismo la app y escucha la audio biblia dramatizada en tu celular. Busca lectura pública de la biblia en la tienda de tu dispositivo o vea la descripción de este video donde también encontrarás los links de descarga. Para ver el siguiente video, toca el recuadro que aparece en tu pantalla. ¡Hasta pronto!